Abadía 1. Nombre femenino Dignidad de abad 2. Nombre femenino Iglesia y monasterio con territorio propio regidos por un abad Abadía Un abadía es un monasterio o un convento cristiano bajo las órdenes de un abad o una abadesa, que son el padre o la madre espiritual de la comunidad. Un priorato solo difiere de la abadía en que el monje superior lleva el título de prior en lugar de abad. Bucólico, bucólica 1. Adjetivo Que evoca de modo idealizado el campo o la vida en el campo. 2. Adjetivo Teoría literaria Dicho de un género de poesía o de una composición poética, por lo común dialogada, que trata de modo idealizado la vida pastoril. 3. Pastoril Género de literatura El bucolismo es una temática habitual de la literatura, la pintura y el teatro antiguos que suelen ambientarse en lugares naturales rústicos como bosques y montañas en cercanía de prados y agua. Canícula 1. Nombre femenino Periodo del año en que es más fuerte el calor 2. Nombre femenino Astronomía Tiempo en que Sirio, la estrella más brillante de la constelación del Can, aparece junto con el Sol y que antiguamente coincidía con la época más calurosa del año en el hemisferio norte. 3. Cancino Cancina 1. Adjetivo Dicho de una persona o de un animal que tiene su capacidad de trabajo disminuida por el cansancio. 2. Adjetivo Que por la lentitud y la pesadez de los movimientos revela cansancio. Catarsis 1. Nombre femenino Entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. 2. Nombre femenino Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores suscitando la compasión, el horror y otras emociones. 3. Catarsis Catarsis es la purificación y purga de emociones a través del arte dramático o puede ser cualquier otro estado emocional extremo que resulte en renovación y restauración. 4. Crepitar Verbo transitivo Producir sonidos repetidos, rápidos y secos, como el de la sal en el fuego. 5. Descomunal Adjetivo Extraordinario Monstruoso Enorme Muy distante de lo común en su línea. 5. Diáfano Diáfana 1. Adjetivo Dicho de un cuerpo Que deja pasar a su través la luz casi en su totalidad. 2. Adjetivo Claro Que se percibe bien Una luz diáfana. Gesta Nombre femenino Hecho o conjunto de hechos memorables Las gestas de Ulises Hecatombe 1. Nombre femenino Mortandad de personas 2. Nombre femenino Desgracia Catástrofe Quorum 1. Nombre masculino Número de individuos necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos 2. Nombre masculino Proporción de votos favorables para que haya un acuerdo 4. Quorum Quorum o quorum Es la proporción o el número de asistentes que se requiere para que una sesión de cuerpo colegiado, en especial parlamentario, pueda comenzar o adoptar una decisión formalmente válida. Rebatir 1. Verbo transitivo Rechazar o contrarrestar la fuerza o violencia de alguien 2. Verbo transitivo Volver a batir 2. Socarronería Nombre femenino Astucia o disimulo acompañados de burla encubierta 3. Yelmo Nombre masculino Pieza de la armadura antigua que resguarda la cabeza y el rostro y se componía de morrión, visera y barbera 4. Socarronería 2. Socarronería 1. Reaper